Excelente noticia del PAMI El Programa de Atención Médica Integral, PAMI, anunció una serie de beneficios para jubilados y pensionados que seguirán vigentes durante el mes de septiembre. ¿De qué se trata y a quiénes contempla? Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. El organismo trabaja en mejorar la atención médica para los adultos mayores que están afiliados a la obra social. En este marco, relanzó una serie de acciones para facilitar las coberturas y trámites web. Desde la llegada del director ejecutivo, Esteban Leguizamo, el PAMI busca mejorar la asistencia virtual para facilitarle a los adultos mayores una completa cobertura sanitaria. En este marco, se habilitó a través de la página web el Programa Accesorios, un servicio que le ofrece a los jubilados y pensionados la posibilidad de acceder a colchones, inodoros y trapecios de forma gratuita. El PAMI ofrece los siguientes accesorios. Colchón antiscaras, un producto adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras. Inodoro portátil, un elemento indicado para pacientes que cuenten con dificultades de movilidad y comorbilidades. Trapecio. Este objeto sirve para ayudar a las personas a sentarse o levantarse de la cama, así como los cambios pasturals. Los adultos mayores que deseen adherirse al plan podrán hacerlo a través de la página web del PAMI o mismo sus apoderados. Para acceder, deberán contar con la siguiente documentación. Orden médica electrónica. Documento nacional de identidad. Orden manual de médico de cabecera o especialista de no poseer la electrónica. Resumen de historia clínica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.